... ... first you turned me off then you say yo can then you say yo no but girl just give me a chance it's just like you love with flies like you no abnormality where I'm going y'all the pica te pica te pica you make me waked you put your fisica the lingua hitos pica usea pika chica When you move a carerita Yo yo se a provocar Mi figa la van Mamita chula, mi yo que a con trae a intimidar And if you show it, pa' mi na go tira lo wa wewe Mi happy feel so, mi na no time be lele So dale a tabajo, camise dale a tabajo Camise dale a tabajo Hey, hey dale a tabajo Camise dale a tabajo Camise dale a tabajo Camise tú estás bien bonita When you move a carerita No hay que te pica, te pica, te pica You make it, make it weaker You make it, make it weaker, you make it weaker En busca ti, lengua y hit a spica Use a frica chica when you move a carerita Hey, hey Tú estás bien bonita With your fispisica It's a make me weaker With me dig a licu tiba Tu malas mani Yo tu yit wangas Ami anaspel Yo voy a ca' el Corongorong, corong, 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 coronga bakamise Corongorong, corong, coronga bakamise Corongorong, corong, 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 corong... Corongorong, corong, 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 corong Cua y tabi bonita When you move a carerita Te pica, te pica, te pica Y a make it make it wica, en wica, en wica Y un petit pesica de lenguajitas fica Y otra chica fica when you move a carerita Oh, que te pica, que te pica, boy, que te pica Why, why make it me wica, wica Mi linda dominicanita, chulita, chulita Son teja, de la pichaera, pichaera Suéctate, morena, morena Suéctate, morena, morena, morena Se habla suando, si wa de lobson Pruega la rompa, shana, la long, long Delexa, time, com, competition Que no estaremos la presidencia, cuando ocultó Suéctate abajo, camiseta, dale tabajo Si fuera, corre de bajo, negra, pa' ti yo me bajo Sin miedo, maya tabajo, camiseta, dale tabajo Con esa cinturita, tu me pones mal Mira que te pica, que te pica, que te pica Mira que te pica, que te pica, que te pica Mira que te pica, 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 pica Ella le gusta cuando yo le meto al esto Si she brown a finger, finger like a yo, yo Mi wifey take it up and she say that's a no, no She whispering to me, yes, don't tell me al que no, yo Quiere que con ella ande tu al cibo Guamanina de ya, que mi tía que yo Quachando en el lefica me tiene entregó Me find out si de que a la biguiste is in any town So dale tabajo, camiseta, dale tabajo, camiseta, dale tabajo Hey, hey, dale tabajo, camiseta, dale tabajo, camiseta, dale tabajo Camiseta, tu también, bonita, weño, muy bien Dime que te pica, baby Dime que te pica, baby Dime que te pica, baby Dime que te pica, 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 baby Wey, wey, wey